¿Qué tal? Soy Alejandro, soy nuevo en la ciudad. Estoy llenando de dos matrimonios fracasados. Ya no busco amor, solo paz y tranquilidad. Estoy tan enamorado de tu corazón y tu forma de ser. Si algo bueno está pasando, para tu información tienes mucho que ver. Y sí, cualquiera en mi lugar haría lo mismo, amarte tanto y robarte suspiros. Y es que te lo mereces, porque tú así eres conmigo. De amor no me puedo quejar, con esa sonrisa tengo para llevar. Estoy en donde debo estar, y aquí yo me pienso quedar. De amor no me puedo quejar, si todos los días me haces tan feliz. Desde el momento en que te vi, fue fácil adaptarme a ti. Lo bueno siempre tarda, lo comprobé cuando te conocí. Y con amor para ti, la reunión. De amor no me puedo quejar, con esa sonrisa tengo para llevar. Estoy en donde debo estar, y aquí yo me pienso quedar. De amor no me puedo quejar, si todos los días me haces tan feliz. Desde el momento en que te vi, fue fácil adaptarme a ti. Lo bueno siempre tarda, lo comprobé cuando te conocí.